Música Siguiendo con el tema de la reforma, pero ya moviéndonos a otro escenario, ayer, como bien le comentábamos al principio, el Poder Ejecutivo depositó este proyecto en el Senado de la República para que convoquen a la Asamblea Nacional de cara a conocer estos aspectos que contempla el proyecto de reforma constitucional. En principio iba a compartir todo de manera íntegra lo que leyó el consultor jurídico, pero por un asunto de tiempo y además que quiero compartir otro aspecto también con ustedes, lo vamos a resumir. Pero el proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo, al menos, ha excluido dos aspectos que eran de lo que generaban preocupación cuando se estuvo socializando la propuesta. Una, la que tiene que ver con la conformación del Consejo Superior del Ministerio Público, y otra, respecto a la permanencia del procurador o la inamovilidad del procurador o procuradora general de la República. Vamos a escuchar lo que dijo el consultor jurídico, Antolano Peralta, al momento de hacer el depósito de ese proyecto de reforma constitucional a través del Senado. El Poder Ejecutivo lo envía al Senado, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, dijo que van a convocar, de hecho para hoy, tengo que ver mientras vamos viendo el video, si ya el Senado también comenzó a sesionar, la primera sesión del Senado para el día de hoy, que es la nueva legislatura, pues se iba a conocer esta propuesta para que de una vez, digamos que dentro de 15 días, ellos entonces convocasen a la Asamblea Nacional, porque el presidente de la Asamblea es el presidente del Senado, entonces ellos tienen la facultad para hacer esto. Y es lo que dijo ayer el presidente de esa Cámara, Ricardo de los Santos. Pero vamos a escuchar la gradación que dio el consultor jurídico respecto a esos dos aspectos que generaron mucha preocupación o debate en los diferentes escenarios donde se estuvo presentando el anteproyecto de reforma. Yo creo que en la propuesta original que se sometió a la discusión con distintos sectores del país, hubo dos elementos que se excluyeron, porque así lo sugirieron los que participaron en la mesa de discusión. Uno que ya se anunció, que es la eliminación de la propuesta relacionada con la conformación del Consejo del Ministerio Público, que en la propuesta original se dejaba bajo potestad de la ley. Y el otro es que el presidente propuso que el Ministerio Público designado, el procurador designado, fuera inamovible por cuatro años. Pero producto de las opiniones recogidas, se llegó a la conclusión de que la mayoría de los juristas consultados entendían que cuatro años era un tiempo demasiado extenso y que en consecuencia, entonces, acogiéndose estas opiniones, se redujo a dos años. De tal manera que, si de aprobarse esta reforma, el procurador general de la República no será designado directamente por el presidente, sino por el Consejo de la Magistratura, deberá ser una persona comprobadamente desligada de la actividad política durante los últimos cinco años y será inamovible. Bueno, y será inamovible durante dos años o hasta, y puede ser repuesto las veces que el Consejo Nacional de la Magistratura o el presidente así lo disponga. Es, digamos, la parte final de lo que decía Antoliano. Bueno, y esto se asemeja, cuando yo escuché eso, pensé automáticamente en cómo funciona, por ejemplo, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alvizu. Héctor Valdés está como gobernador del Banco Central desde 1996 hasta el día de hoy. Tiene ya casi, tiene 26, tenía 26 años al frente de esa institución y solamente salió en el gobierno de Hipólito Mejía, 2000-2004. Pero del 96 a la fecha, Valdés Alvizu ha sido el gobernador y ha sido ratificado por el Ejecutivo. En el caso del procurador o procuradora que vayan a elegir, lo que se está planteando en ese proyecto de ley es que es inamovible durante dos años, es decir, cuando lo designan por dos, lo van a designar por cuatro, pero durante dos años es inamovible, creo que más o menos así lo plantean. Y voy a buscar así súper rápido el proyecto de reforma, que son 12 páginas que ha presentado, por ejemplo, el Poder Ejecutivo en ese contexto, que es lo que antes Leano Peralta ayer leía y que leyó una carta del presidente Luis Abinader. En ese contexto hace la referencia, y ahí está la carta del presidente de la República que leyó el consultor jurídico, de que será inamovible por dos años y que puede ser repuesto tantas veces, así lo considera el Consejo Nacional de la Magistratura, es decir, ratificado en sus posiciones. Es lo que se está planteando para el Ministerio Público y es lo que contempla ese tema de la reforma constitucional, que aquí lo he buscado muy rápido, pero no lo puedo leer. Ayer también se dio una instrucción, y esa lo envió la magistrada Miriam Germán Brito, a el Consejo Superior del Ministerio Público, a las dependencias generales de esa institución, en el sentido de que ella permanece, pero va a tomar una serie de medidas que también son importantes. Y quiero compartir con ustedes esa carta que Miriam presentó en el día de ayer, o lo mandó, digamos, a los procuradores generales, está dirigida a los miembros del Consejo Superior, directores generales, generales, procuradores fiscales, procuradores de corte, fiscalizadores, servidores en sentido general. Es una carta de tres páginas, pero de manera puntual, dice Miriam, es de conocimiento público que el lunes 12 del mes en curso el Presidente de la República solicitó públicamente que permanezca en mis funciones hasta tanto se complete la reforma constitucional, que modificaría el procedimiento de designación del Procurador General. Esto habla de un escenario interno que debemos poner, que debemos atender, ponderar con delicadeza, dice Miriam. Quiero dejar constancia de mi inquebrantable compromiso con asegurar y mantener la operatividad de la Procuraduría y del Ministerio Público en este periodo adicional en que se me ha confinado al frente de la institución. Me parece importante que definamos algunas medidas internas para el adecuado funcionamiento durante este tiempo. Primero, es necesario que demos continuidad a todos los procesos internos que garanticen el adecuado funcionamiento de las áreas operativas sustantivas de la institución. Sin embargo, debemos de abstenernos de acciones y decisiones que tengan un impacto financiero que puedan comprometer la gestión de quien me vaya a sustituir dentro de pocos meses. Este es un momento para actuar con comedimiento y prudencia en el manejo del gasto y en compromisos que tengan impacto económico a largo plazo. Es importante advertir también la necesidad de que las acciones emprendidas y los procesos cuyos desenlaces tengan un tiempo institucional que trasciendan estos meses de transición se limite a los actos preparativos sin dar curso a la ejecución que deberá emprender una nueva gestión. Me refiero a procesos como concursos internos para ascensos, titulares de fiscalías y procuradurías, directores y cargos de relevancia interno, así como modificaciones a la política de compensación y en cualquier otra medida que impacte financieramente a largo plazo. Y Miriam continúa diciendo en esta carta una serie de instrucciones que reitero que ella ha dicho que son de proceder. En la carta establece claro que serán unos meses, de hecho parte de la discusión de que si la reforma se va a hacer rápido o no es uno de los aspectos que también Leonel Fernández ha cuestionado y que el presidente Abinadel respondió porque Fernández entiende que el tema de la reforma tiene que tomarse un tiempo y en el caso de Elisa Abinadel ustedes saben que él dijo que eso se iba a aprobar con un mes, mes y medio, algo así fue, si mal no recuerdo lo que dijo en ese momento. No vamos a leer completamente la carta de Miriam, pero sí ya está la constancia de lo que ella dijo en ese momento, podemos bajar acá, de que básicamente se van a hacer muy, muy cautos en el tema del manejo, en las decisiones del Ministerio Público, nada a largo plazo, nada que afecte una próxima gestión. Es decir, mantener la operatividad, pero no me voy a exceder, ella dice que van a ser unos meses. Y es lo que el Poder Ejecutivo también informó. Vamos a ver cómo opera todo en la Cámara de Diputados, en el Congreso, en la Asamblea Revisora, el PRM tiene mayoría, se entiende que como aquí es un país presidencialista y se hace lo que diga el partido, entonces como la mayoría es del partido, pues se van a abocar a conocer esa reforma súper rápido. No es algo que pueda tomarse mucho tiempo, además que se ha socializado también con diferentes entidades de la sociedad civil y organizaciones que han dado su punto de vista sobre estos aspectos que se plantea en la reforma. Es lo que hay hasta el momento, es lo que vamos a ver que va a ocurrir, hay que esperar en el día de hoy que decide el Senado de la República de este proyecto que le fue depositado y que también va a pasar más adelante con relación a quién será o no el procurador o procuradora y también la forma en que se va a designar. Hacemos otro cambio, señor director, al regreso hablamos de nombramientos, nombramientos, hay gente que están ahí, está como la canción Cristian puso una caricatura hoy y dice que yo sé que Dios me tiene a mí lo mío porque así anda gente por ahí y eso es lo que vamos a ver al regreso de la pausa. ¡Gracias!